Vamos a resolver ahora este ejercicio para ver cómo hacer la división de fracciones, ya con denominadores y numeradores un poquito más complejos. Lo primero que hay que hacer, como lo hemos hecho, es simplemente factorizar, x cúbica más 125 hay que reconocerlo como un caso de suma de cubos, la suma de cubos se factoriza de la siguiente manera, raíz cúbica del primero más raíz cúbica del segundo término que sería x y de 125 sería 5, que multiplica al primero al cuadrado menos estos dos multiplicados 5x más este término al cuadrado, ahí está, sobre, recordemos que esto va a ser sobre, y x cuadrada menos 64 lo puedo reconocer como una diferencia de cuadrados, en este caso sería x más 8 que multiplica a x menos 8, ahí está, recordemos que en división se cruza aquí y luego vuelve a cruzarse para escribir el resultado, si nos damos cuenta esta factorización se cruza y queda arriba, muy bien, ahora esta factorización va a quedar también arriba, ya que el producto que sucede va a quedar escribirse totalmente arriba, entonces puedo escribir todo arriba, este trinomio es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, donde se busca la raíz de x cuadrada y dos números que multiplicados me den menos 56 y sumados me den más más 1, en este caso sería más 8 menos 7, los encontramos fácilmente, ya está, ahora abajo este término factoriza multiplicado, factorizado multiplica al de arriba y vuelve a cruzar para escribirse abajo, quiere decir que como está esa flecha todos estos términos se van a escribir en la parte de abajo, entonces la factorización de este término lo puedo escribir abajo, si me doy cuenta lo primero y lo más simple siempre es factor común, x que multiplica a x cuadrada menos 5x más 25, si me doy cuenta ya no puedo factorizar esto porque no es una diferencia, no es un trinomio cuadrado perfecto, tampoco es un trinomio de la forma a x cuadrada más bx más c, de hecho se queda así, ya vimos como hacemos la división, ya incluso cruzamos para escribir de manera correcta en un solo paso ya los términos que se deben de multiplicar arriba y los que se deben de multiplicar en la parte de abajo, lo que sigue es la cancelación y vemos que este x más 8 con este x más 8 se cancela, este término se cancela con todo este y listo, ya únicamente me quedan los términos que sobreviven, sería x más 5 que multiplica a x menos 7 sobre x que multiplica a x menos 8, ahí está, como vemos es muy similar que la multiplicación, la idea aquí es factorizar e ir cancelando términos arriba y abajo, lo que diferencia de la multiplicación y hay que recordar muy bien es cómo cruzar los productos, recuerden que la multiplicación va de manera directa, numerador con numerador, denominador con denominador, aquí no, aquí se cruza y para escribir el resultado hay que volver a cruzar, se cruza y luego volvemos a cruzar, todo es multiplicación y finalmente se simplifica lo que se pueda simplificar, no olviden suscribirse a nuestro canal, compartir el vídeo por las redes sociales, darle like y seguir viendo vídeos sobre esta serie de fracciones algebraicas.